Bueno Daniel, volvemos solos, se fue Bote a Buenos Aires, así que a laburar solitos ahora. A trabajar durante todo el año. Yo creo que... Ojalá, ojalá lo tuvieramos a Bote todo el año. Seguro. Yo creo que es muy importante que arranquemos nuevamente con los bloques de reglas, porque me parece, y se demuestra día a día en las canchas, es decir, siga habiendo problemas de reglas, aplicación, yo creo que es muy importante que arranquemos con esto. Es muy importante y es cierto que hay muchas dudas en las reglas, y te digo que lo veo con buen tino, ¿no? El hecho de hacerlo, sí. El hecho de... No, 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 el hecho de que haya muchas dudas en la cancha. Lo que quiere decir, a mi criterio, es que la gente se está entusiasmando más por aplicar las reglas y por eso le aparecen las dudas. Inclusive nosotros en este nuevo año no hemos querido cambiar mucho el formato, queremos que los jugadores pregunten, porque me parece que es ir directamente al que tiene la duda. Sí, es bueno, no te digo que no es muy bueno, pero también es cierto que a veces hay cosas que suceden en la cancha los fines de semana que por ahí ameritaría que también las tratemos. Sí, bueno, tenemos todo el año. Tenemos todo el año y tenemos material. Para todos los programas. Mucho material. Bueno, el primero invitado fue el nene Tomás Buratovich, que vaya a la casoría. El año pasado lo teníamos como partener, ¿te acordás que el año pasado lo usamos como partener? Sí. Y ahora es una de las promesas del club. Es un chico que, aparte de jugar bien, que vislumbra, que va a jugar bien, es un chico sumamente educado. Instruido. Instruido. Y simpático, es gauchito, es un buen pibe. Sí, pero aparte tiene prestancia de golfista. Tiene pinta también. Sí, sí, vos lo ves parado y es un golfista en miniatura. Bueno, vamos a ver qué te pregunto. Dale, dale, a ver. Bueno, Jorge, la duda que tenía yo sobre las reglas es qué pasa si yo vengo caminando o estoy esperando y se me cae el páter, la pelota, cualquier objeto y golpea la pelota de mi oponente. Qué pasa si, qué penalidad hay para mí y qué pasa con la pelota del oponente, si se repone. Bueno, ¿qué te pareció lo que preguntó Tomás? Muy interesante, muy interesante porque lo que él pregunta tiene que ver también con algunas cosas que sucedieron o consulta que recibí precisamente este día miércoles en un torneo de damas. Así que vamos a entrar de lleno en la pregunta. Esa generalidad de cosas que pueden hacer que mueva la pelota hace que expliquemos un poquito más la regla en su conjunto. Es la regla 18, pelota estacionada movida. Y siempre estamos hablando de que es una pelota en juego, ¿no? Sí, sí. Grino, Grino o Ferber. Entonces la pelota puede ser movida por varias cosas. Una, el propio jugador, puede ser por su caddie o su equipo. La bolsa en este caso. La bolsa, el carro, la rueda del carro, la patea al jugador buscándola. El propio jugador o su caddie, ¿no? Esa es una posibilidad de ser movida. Otra puede ser movida por alguien que va acompañando, un coco pentidor. Que sería el caso de lo que puso Tomás. Que ese es justamente el caso. Pero vamos a decir todas las opciones. Otra situación puede ser que la mueva. Otra cosa que no sea ni el competidor, ni su caddie, ni el jugador, ni su caddie, que lo llamamos causa ajena. Una pelota estacionada que la movió. Un perro. Un perro. O un espectador. ¿No te acordás que un día te conté algo de Romero en Nordelta? Sí, me acuerdo, sí. Que la chiquita del otro lado le mueva. La agarró, sí. Ese es un ejemplo claro de una causa ajena. En ese caso, la pelota se repone sin penalidad para el jugador. Está bien, pero la pregunta de Tomás es siendo jugador el que la toca. El que la toca. Esto tiene una diferenciación. En juego por golpes es un fallo. Y en match play es otra situación distinta. Que también se divide en dos. Vamos a analizarla por partes. Entonces, si una pelota es movida por el co-competidor o su caddie, cuando digo co-competidor, otro jugador que lo acompaña en el tríson o otro de la cancha, la pelota siempre debe ser repuesta sin penalidad. Ni para el jugador, ni para el que cometió el error. El que cometió el movimiento. El dueño de la pelota menos. Menos. Eso es en juego por golpes, siempre. La pelota se movió, tiene que ser repuesta. Entonces, en el caso que ninguno de los dos se dio cuenta que la pelota se movió, bueno, lamentablemente pasa. En el caso de un match es distinto. Se diferencia en el momento durante la búsqueda y situaciones que excluyen a la búsqueda. En un match, si el jugador y el contrario, en este caso, no es competidor. Sí, digamos contrario, pero en el match es contrario. Se llama contrario. Inician la búsqueda de la pelota y accidentalmente la mueve, no hay penalidad ni para el jugador ni para el contrario. Ahora, si es una situación que la pelota es movida en acción que excluye la búsqueda. La piso en el fairway. La piso en el fairway o la toco con el palo buscando. Sí, se me cae y golpeo. Y en ese caso debe ser repuesta y es penalizado el contra. El que cometió el error. El que cometió el error. Ah, está muy bien. Es decir, que cambia el hecho de que sea matcha o que sea juego por golpes. Pero vamos, generalmente nosotros tratamos de orientarnos hacia el juego por golpes. Sí, porque el 80% de los torneos son así. O más del 80%. O más. El tema porcentaje con vos es discutible. No, 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 bueno, no. Si estoy sacando la cuenta, hasta fin de año no va a haber matcha acá. El caso de que pregunta Tomás... Perdón, ¿en el green lo mismo? En cualquier parte de la calle. En cualquier parte. Ah, porque en el green se me puede caer el pátter. Estoy paviando y se me cae el pátter. Y moviste la pelota, depende de quién sea el que se le cayó el pátter. Si es tu pelota, se te cae el pátter y estás penalizado. Y la tenés que reponer. Si es tu pelota. Si es el contrario, el co-competidor, el que produce el movimiento, la pelota se repone. Y hay otra opción. Hay otras situaciones en las cuales se puede mover la pelota. Que un poquito, si me permitís, aprovecho para contestar a algunas chicas del miércoles que hicieron esta consulta. La pelota puede ser movida por otra pelota en juego. Una pelota que está estacionada, viene otra pelota, impacta y la mueve. Sí, o arriba del green cuando viene de afuera la bola. Bueno, esa justamente es la aclaración. Había una creencia como que eso solamente ocurría dentro del green. Cuando una pelota está estacionada en el green y de afuera juegan otra, le pegó y se movió. Pero eso sucede en toda la cancha. En el fairway se golpean las pelotas. Y hay que reponerla igual que sucede en el green. Ah, no se deja en el fairway. En el fairway hay que reponer también. En el fairway, esa es la duda que se planteó. Si en el fairway también sucedió lo mismo. Es buena aclaración. Exactamente, porque no habla de nada en la cancha, la regla. Entonces, ¿cuál es la que se repone? Perdón, vos me decís que te lo preguntaron el miércoles. La mayor parte de la gente que decía que en el fairway no se repone. No, no, no decía la mayor parte de la gente. Había un grupo de chicas que habían jugado el miércoles que tenían esa duda y me la consultaron. Que en el fairway no se repone. En el fairway no se repone. Sí, y en el fairway, aclarémoslo bien, se repone igual que se repone en el green. Pero se repone la pelota que fue movida. Sí, la otra no. La otra golpeó y donde quedó. Y donde quedó está... En el green lo mismo. En el green o en la cancha, en el bánker o en un has. En todos lados. ¿Por qué es eso? Porque siempre, ¿no te acordás alguna vez hablamos de que el jugador goza? Y siempre lo va a gozar. Del asiento que tenía su pelota cuando esta se detuvo. Sí. ¿No hablamos de impedimentos? Sí, sí, sí. Bueno, la pelota estaba en su asiento y fue movida. O sea que el jugador tiene el derecho de dejar su pelota donde esta se detuvo. Está bien, está clarito. Bueno, arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos bien, o sea, fue interesante. ¿Se va a complicar la semana que viene? Para la semana que viene yo te voy a querer proponer un tema. Dale. Es a los jugadores, no a mí. ¿Eh? ¿Qué es para los jugadores? Muy bien. El día miércoles también sucedió un caso de que jugadores que salieron a jugar un torneo oficial, en el transcurso de la vuelta se le acopló, o sea, unió al juego una cuarta jugadora. ¿Era medal? Era medal. Este, se unió y jugó un 4, 5, 9, o no sé cuántos 8 jugó, y este, esas jugadoras fueron descalificadas. No me lo vas a explicar ahora. No, ahora no. De ninguna manera. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.